Música Amigos, bienvenidos a Failcore Número 64 ¿Es 64? Si Ya iniciamos finalmente, después de Algunos problemitas con el stream Iniciamos un poquito tarde Lo sentimos mucho Cuando pasa, pasa Pero bueno, es en vivo ¿Cómo es en vivo? Es normal Mire, mire, ya Pastrami ya está viendo el stream Y por eso está alentando todo Y como usa Windows La máquina de Windows de Pastrami Nos está salando todo el pedo En un facility que solamente es Apple Only Authorized Esta semana Anunció Google Anunciaron su esperadísimo Sistema operativo Muy incomprendido Sentí entre la prensa internacional La verdad O sea, como que la gente decía De hecho hubo un comentario muy cagado De John Grover Que era Ok, salieron, presentaron Y la prensa básicamente respondió ¿Por qué no es exactamente igual a todo lo que ya conocemos? O sea, como que él sintió que la reacción de la prensa fue ¿Qué es esto, güey? Es un browser Es un browser ¿Por qué es distinto a todo lo que ya conocemos Y tenemos establecido como un sistema operativo? Lo cual está muy chingón Lo cual está interesante Yo no lo veo como algo malo Yo tampoco Mira, básicamente Esta es la pantalla que te No que te recibe Pero es la pantalla principal No, eso no Ah, pero ¿A poco sí te recibe? Pero ese es el menú de apps, ¿no? El menú de apps, digamos Que esto, como decías Me recuerda un poquito al tema de Jolly Cloud Porque dices que Este es como tu menú de aplicaciones Ajá Y básicamente haces click, por ejemplo, a Twitter Y te lleva a la homepage de Twitter Madres, güey Es que son ese tipo de cosas Ok Este es un bookmark Este es un bookmark, exacto Hay que aclarar Porque si hay apps Pero en sí todos No, aquí todos son bookmarks Porque ve Google Reader Google Docs O sea, son aplicaciones web Pero realmente Son bookmarks que te llevan a algún lado Ok Hulu, Lala, Pandora, Picasa Ah, pero Hulu también es un bookmark Claro Todos son bookmarks Ok Y es cierto que muchas de las cosas Que hoy en día usamos Ya están totalmente en línea Y no necesitas una app Pero Todavía hay muchas preguntas En el aire, amigo Y mira Una de las primeras cosas Ayer yo platiqué de eso En late night Y ojalá no sea redundante Pero Yo lo que decía es que A mí la sorpresa Que me llevé Cuando anunciaron Chrome Fue Chrome OS Fue que Anunciaron que van a ser Hardware dedicado Y el hardware dedicado Se supone que llegará Con el lanzamiento oficial O el release oficial De Google Chrome A finales del 2010 Y la razón por la cual Va a haber estos Estas computadoras Especialmente hechas para Chrome Es porque la gente de Google Quieren que tenga especificaciones Que cumplan Con los requerimientos Que ellos están pidiendo Para que corra De una cierta manera Otra sorpresa es No sé si viste el demo, amigo Abren un archivo de Excel Y resulta que Microsoft Ya está haciendo sus apps Para Chrome Lo cual está cauda Porque el hecho De que Microsoft Diga yo hago Office Para Google Chrome No es cualquier chorrada Este video que están viendo Es un concepto De Wire Magazine De una aplicación Sí está muy cool Hecho Específicamente Para la tablet De Mac Que no existe Que As far as we know Que no existe No existe Lo que estamos viendo Es que es Pero ellos lo hicieron Por sus pistolas Por sus pistolas Es un concepto Insisto O sea no crees Que está corriendo en nada Es una animación De lo que ellos den Como Cómo se debería De consumir su medio Que es Wire Magazine En un dispositivo portátil Como Podría ser La tablet de Mac Which is Very interesting Entonces Pero es un demo Nada más Lo hicieron Porque es un concepto Es una animación No hay Pero mira Si ya lo están pensando Es que definitivamente Va para allá Bueno a ver Vamos a hablar un poquito Amigo de Facebook Twitter Y todas estas cosas Pero en consolas De videojuegos El Xbox 360 Vieron updates Para incluir funcionalidades De redes sociales De hecho yo por ahí Es que vi un pequeño post En Aldis 40 Y hablaba un poquito De software updates Y justamente hablaba De cómo El integrar estos servicios Y es parte de una estrategia De estas compañías A nivel firmware Y más que La importancia De social network Yo decía que bueno La estrategia va hacia allá Como seguir actualizando Y agregándole cosas Pero hablando en particular De esta amigo El update de Xbox Que como bien decíamos Hace una semana Bueno Lo decíamos Con un poco de duda Pero si está confirmado Twitter y Facebook Llegaron al Xbox 360 Solamente para usuarios De Xbox Live Gold Oye amigo Una noticia rapidísima Tiene que ver con Modern Warfare 2 Lo banearon en Rusia Lo banearon en Rusia Por la escena Bueno sin spoilerar Hay un nivel en el juego En donde me queda claro Porque lo banearon Claro Si es así que tiene que ver Con Rusia Bueno toda la historia Toda la historia Tiene que ver con Rusia Leo Y eso no es un secreto Pero el punto es Y tampoco le estamos Spoilerando nada Pero bueno Si no lo han jugado Hay un nivel En donde Pues si Güey yo cuando lo jugué Te dije Y te hablé Güey O sea jugué el nivel Y le hablé a Leo Y le dije Güey ya jugaste el nivel Tal de Modern Warfare Ah si Como le es un robot Sin sentimientos Me dijo Ah si si Y yo Güey está cabrón Yo lo jugué Y yo güey Yo estaba en shock Está muy cabrón La verdad es que Están super sacados De una O sea Leí la nota Y estaban imputadísimos Pero bueno Respuesta Infinity War Básicamente Lanzó un patch Para PC Y dijo A ver Oye para play Xbox Pero hay un disclaimer Justo de esa Hay un disclaimer En esa misión Antes de empezar Están advirtiendo Te dicen Si no quieres jugar Esta misión Dicen Esta siguiente misión Que vas a jugar Contiene un montón De violencia gráfica Este Es muy 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 extrema Y hay una situación Muy compleja Si no la quieres jugar Te la puedes brincar Tenemos un invitado Y vamos a hablar Acerca de Videojuegos Si ¿Cómo estás Johan? Y ni tú ¿Qué hay? ¿Qué dices? ¿Qué hay? ¿Aleu ya lo conoces? No, gracias Entonces ¿En español y en inglés O qué Johan? Me prefiero en inglés ¿Prefieres en inglés? Sí ¿Y yo hago traducción? Sí ¿En serio? Sí Ok, está bien ¿Eres director de la carrera de licenciado en arte? ¿Licenciado en animación y arte digital? Arte digital y animación Arte digital y animación del TEC de Monterrey ¿No? Sí En el campus de Estado de México Ok ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Un año y medio Ahora Ok Es mi tercer semestre A la final de mi tercer semestre Año y medio Sí Bueno, Johan Digo una cosa Entonces ahora mismo ¿Qué es lo que estás haciendo tú Justo en el TEC Y en el estudio ¿Y qué le recomendarías a alguien Que quiera entrar a hacer videojuegos? Que quiera hacer desarrollo de videojuegos? Eso nos lo preguntan muchísimo Todo mundo que está interesado en hacer desarrollo de videojuegos Como que no tiene un camino a seguir Y de pronto como que no terminan de entender por dónde irse ¿Qué le sugerirías a alguien que quiera desarrollar videojuegos? Producir o hacer arte o lo que sea ¿Cuál sería tu sugerencia? ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita en los dos lados? Tanto en esa baraza como en el TEC Bueno, lo que dice Johan es que la sugerencia para alguien Que quiera unirse a la industria de videojuegos Definitivamente es ya hoy en día Sí tener estudios universitarios Y tener un título universitario Porque lo que dice es que las cosas han cambiado mucho en los últimos años Dice que cuando él entró hace cinco años El productor ejecutivo de uno de los juegos Antes era un comediante Y no tenía estudios Y aún así él estaba produciendo ahí FIFA Entonces, ¿era FIFA? Sí, aunque hoy en día ya no es parte del equipo También decía eso Ah, también decía eso Pero sobre todo que hoy en día Esa persona hoy ya no podría llegar ni siquiera a la puerta de EA Porque ya son muy estrictos en ese sentido Y buscan a gente que sea graduada de universidades Con algún título universitario En arte, decías O en negocios O en música O en marketing O lo que sea, ¿no? Pero graduada de universidad Y luego Que te acerques ya con los estudios, ¿no? Sí, que hablaba de tomar decisiones inteligentes, ¿no? Decías Educadas Educadas Y los estudios te pueden ir guiando sobre los tipos de lenguaje de programación Y todo O sea, ya enfocándote específicamente en lo que necesitas para entrar a cada equipo Es acercarte con los estudios, ¿no? Básicamente Y de ahí te puedes ir informando y armando como de Todas las herramientas y armas que necesitas para empezar a trabajar Lo que decía también es que acercarse con los estudios o las compañías Hoy en día no solamente es ir a decir Hey, soy muy fan de los videojuegos y quiero hacer videojuegos O sea, necesitas tener una perspectiva mucho más profesional de esto Y como decías Más educada te refieres a que realmente pongas ahí ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu background? Y no es suficiente con decir Sí, soy fan de los videojuegos No sé qué voy a hacer para el estudio Pero soy fan de los videojuegos No es suficiente, ¿no? Bueno, de nuevo, gracias Jogen Y gracias a toda la gente que estuvo en el chat, en el stream A todos los que tuitearon, retuitearon Yo soy Akira Rico Twitter De nuevo, mil gracias a todos La próxima semana en Nercor aquí Como todos los sábados a las 4 de la tarde En vivo, hora de la Ciudad de México Vayan a facebook.com diagonal Nercor Podcast O síganos en twitter.com diagonal Nercor Podcast También si quieren tener contacto con nosotros Amigo Bye, bye Bye